Y, hola que tal gente de YouTube, espero que estén bastante bien en el nuevo gameplay directo de Alice Eh, no voy a decir el nombre, nada más este, es en donde lo dejamos en la partida anterior Eh, ¿qué archivo era? Creo que era este Si no mal recuerdo, nos quedamos ya al final del primer capítulo Que hasta me dieron un logro y todo Ahí en la interfaz del Xbox original Ah, pues sí, fui cerca del primer, final Eh, chum Ok Chum Ah, puedo saltar y pegar, ah, perfecto Joder Y si te mueres ya Ah, o sea, yo me acuerdo que, pensé que si la habíamos matado en el anterior capítulo, pero ya que no A ver, este lo puedo meter Sin problema Vale Eh, si se me escucha medio distinto es porque Eh, creo que ya está fallando el programa Del OBS Eh, por aquí no es, por lo que veo O eso creo yo Creo yo que ya está fallando Un poquito el programa Eh, o si no es en sí mi micrófono Que también ya podría estar fallando Que de hecho me gustaría comentar algo Ahorita acerca del micrófono Eh, y es algo What? Y es algo medianamente curioso Eh, hola ¿Sale en otro lugar? No se puede Ahí está Y es algo medianamente curioso Y Eh, posiblemente Eh, un poco Desmotivador Al menos para mí Eh Pero es algo que lo que se había comentado Y que de hecho acaba de pasar hace poco Así que Tampoco hay mucho problema A ver, y técnicamente la persona Que se haga cargo de este proyecto No me puede decir Eh, nada Eh, porque literalmente no No es como que firmar algún contrato O así Pero sí Me decepciona un poco Me dejo que decepciona Es otro bastón Vueltele Ahí está Una adivinanza ¿Cuándo se convierte un mazo de croquet en una porra? Yo te lo diré Cuánto te convenga ¿Por qué me lo volvieron a dar? Ya lo tenía ¿Eso sirve? No No sirve Eh, como decía Un poco Un poco de que La gente del proyecto no me puede decir nada Básicamente porque no firme nada De algún contrato de confidencialidad O cosas de ese estilo Eh, y básicamente creo que ya se puede dar una idea de De por qué estoy haciendo De por qué estoy diciendo eso Uy, deja Me quito estas De aquí Y ahorita sigo Diciendo un poco ¿Qué? Ah, que no tengo lo suficiente Ok, ok, ok Vamos a agarrar esto Uh Ah, perfecto Bueno, y supongo que esto lo tengo que ir agarrando así Porque sí, ¿no? Ni idea Realmente Ok ¿Estoy atrado? Sí Vale, oye Si me dices por dónde ir estaría magnífico Si te soy sincero Eh, vale Pero lo que decía Eh El caso Eh, yo Gracias a que Le voy a decir a que Esta Eva Me dio la idea De hacer un propio canal Dedicado al fandom Eh Y dije Sí, ¿por qué no? Y voy a empezar a Subir demos Y eso Ahí Ya De personajes O de lo que sea Eh Que de hecho ahorita Lo único que está en ese canal Es un video Resubido de este canal De El fandom de Artas Que más que nada Lo subí ahí Porque si no Iban a perder el canal O sea Ya me lo habían cerrado una vez Ese Y se me está algo Extraño Eso Ni idea de para dónde Tengo que ir Esto es algo Aquí arriba Y yo estoy de regreso Aquí No Ni idea Pero bueno El caso es que Ya Me hice el canal Y todo eso Y empecé a subir demos De De los audios De Lo que quería hacer A Facebook A grupos de Facebook Donde estoy yo Para Fandoop Y todo eso Y Me habló Este Este amigo Ahí hay otra puerta Me habló esta persona Y me dijo Oye Eh No te gustaría Participar en ¿Cómo se llama esto? Uy En un fan dub Eh De una serie china Y todo eso Me dijo Mira Eh Tu voz le quedaría perfecta Los datos diabólicos Una advertencia Unos lances Si estás sola Los demonios Buscan de lealtad Y sus ritos alimenticios Son muy molestos Ok Un arma Supongo Ah No 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 Las banshees Estoy Un poco Jodido Jodir Mentira No te lo creo No te lo creo Y me tengo que volver A hacer todo esto Jodir Amigo Jodir Ya me dijo Mira Haz un demo De este personaje Sale en tal capítulo Sale en todo Y Este Pues Ya dije Pues ok Mañana te mando la demo Porque ahorita Realmente estoy cansado Y ya era de noche En ese día Y me dijo Está bien Y todo eso Al que de hecho Esto también viene De otra historia Algo curiosa Ay Estoy puto De una historia De otra historia Algo curiosa Que también me gustaría Andarla Vale Vamos rápido Por Los datos Estos mágicos Los datos Diabólicos Una advertencia No los lances Y está sola Los demonios Carecen de lealtad Y sus hábitos Alimenticios Son Estos Me lío Bastante Sabes Al contar Las cosas Eh Voy a lanzarlo Aquí ¿Y el demon? ¿Fueres De demon? Vaya Se cayó Ese Eh No Deja lanzar Otra vez Ah Abrete Oh Que hay más gente Aquí afuera Joder Me van a matar 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 Me dijo, ok, si le queda la voz a este personaje, si le queda tu voz a este personaje, te voy a mandar, si te interesa, dime y te mando las cosas del grupo de WhatsApp para que te unas y pues por ahí estamos ahí hablando y ya tenemos a bastante gente ahí juntada. Y yo le dije, vale, si me interesa porque, oye, por algo se inicia y siéndote sincero prefiero que yo no sea el editor, ¿cómo se llama esto? del fandom, más que nada porque mi edición es muy básica, si te estoy sincero y pues sí, quitar el fondo de audio de los, de algunas cosas. Me molesta un poco, sí, ya lo he intentado varias veces y no me gusta, no me gusta hacerlo solo. Entonces ya me uní al grupo y todo eso y hace poco, hace cosa de una o dos semanas. Me dijeron, bueno, no me dijeron, este... Salió ya cosa de los diálogos que yo tenía, eran más que nada audios de fondo que yo tenía que mandar. Y de primeras dije, ok, supongo que en el archivo vendrá algo que me explique o algo. De primeras sí venía, este, ¿cómo se llama? Cosa de eso, de que me explique y todo eso. El caso es que yo creía que literalmente solamente era solo mandar un audio y que lo replicarían cinco veces para darle ese tono o efecto de que está repitiendo la misma frase. Y ese fue el primer error, esa sí te digo yo que fue parte mía. Y tengo que comentar que los gritos para mí son mi talón de Aquiles en Fandu. Más que nada porque no tengo un buen micrófono, para empezar, siempre grabo con lo mismo, mis audífonos de pulsera, de collar. Ok. Mis audífonos de collar y mis, este, son unas gradas eso. What? Y el micrófono que traen. Por eso también el audio en mis juegos es un poco básico. El audio en mis juegos, el audio en mis videos es un poco básico. No tengo un buen micrófono. Que yo ya dije, si todo sale bien, si todo lo que estoy planeando sale relativamente bien. Espero yo poder, este, comprar más equipo para grabar, mejorar un poco el tema de mis juegos. Tengo que jugar. Eh, un montón de cosas que quiero hacer realmente, pero, realmente estoy muy ilimitado. Y yo dirá de gracia, tus enemigos tienen suerte de que no se han restado permanente. Y tú también, los ojos rojos no le van a todo el mundo. Ok. Eh, creo que no me hagas ese, eh, aumentador. En el colegio no me iban los deportes. No tendré que ponerme delantal, ¿verdad? No, te quedaría con él. Me he recordado uno de los ingredientes. Claro, a champillones le dan una testura deliciosa. ¿Qué es eso? Banshees. Eh, me están haciendo daño, ya de primeras. Ah, no, se me acaba el efecto de esto. Eh, fuck. No, no, me voy. ¿Son tres? ¿En serio? Híjole, no puedo salir de aquí hasta matarles. ¡No! Ya estaba nada, sí guardé, ¿no? Dime, por favor, que sí guardé. No te lo creo. Joder, la mancha. Sí, es que me caguen estos enemigos. Ahí está. Eh, como se sigue diciendo, me voy a tardar mil años en hablar esta historia. Eh, ya, yo tuve ahí el error de solo grabar un audio de ese diálogo. Y, ¿ese sí te lo admito que fue mi error? El segundo problema que tuve fue reciente, de hecho. Digamos que yo... Eh, pues, bueno, todo esto es reciente realmente, así que aquí es de hecho. Digamos que, por así decirlo. Ay, ¿qué es como lo puedo decir? Eh, al ser audios de fondo, yo pensé que sería algo sencillo. Eh, y te admito que algunas veces cuando yo mismo estoy haciendo mis grabaciones y todo eso de demos, eh, ya sea para, ya sea para un trabajo oficial o algo, o oficial fandom, ¿sabes? Eh, sí noto la diferencia. Es, es más, esto también tiene que ver algo con la otra historia que quería contar, pero... Pero bueno, a ver. Eh, tiene algo que ver con el otro fandom, pero no voy a decir nada. Ah, ahorita. Eh, yo sí siento cuando realmente lo hago un poco mal. Eh, conté un poquito de la otra historia. Eh, un chico también me pidió, oye, mira, estamos haciendo estos fandoms y queríamos ver a Dragon Ball. Yo, por entonces, a ver, no me gusta Dragon Ball. Eso es para empezar. Me voy a matar. ¡No me mates! ¡Uf! ¡Joder, amigo mío! ¡Joder! Eh, antes de nada, eh, vamos a... Sí, sí, guardar, ¿no? La guarda, guarda, ¿no? Eh, me dijo, eh, quiero que hagas la voz de tal y tal personaje. Eh, yo dije así de, ok, las voy a hacer, pero espérame porque me acabo de despertar. Eh, no sé si el muchacho llevaba prisa o algo. Literal, me estuvo ahí pidiendo las voces. Eh, de primeras, mi voz se ronca cuando estoy recién levantado. Y me encanta porque me pongo ahí a hacer tonterías con la voz. Y me termina encantando. El problema es que... Me pidió un personaje con voz delgadita. Y literalmente yo me estaba toda cayendo de sueño porque no había dormido bien esa noche. Y... Estaba intentando... Ver qué es lo que decía el personaje. ¿Qué es eso? Y fue así de... Eh, no le... Te quiero decir que ahorita no puedo, pero... Eh... Realmente sí me interesa. Estás maravillosa, vestida de rabia. Tus enemigos tienen suerte de que no se han restado permanente. Y tú también. Los ojos rojos no le van a todo el mundo. Me van a tirar, ¿verdad? ¡Wii! A ver, las cartas. Vale, se está trabajando esto. Pues eso. Yo estaba medio dormido todavía en ese momento. Y literalmente me estaba cayendo de sueño mientras estaba grabando los diálogos. Y quedaron un poco roncos. Esto es de otra historia, ¿eh? No es la misma historia de lo del Phantom Chin. Pero es que viene el caso. Entonces, al momento de hacer la voz del personaje en realidad, dije... Quedó demasiado ronco. Me va a volver a pedir que lo haga. Y así fue. Me volvió a pedir que lo hiciera. Y yo sí dije... Pues sí, fue mi error. Lo voy a volver a hacer. El caso es que al final con ese chavo, con esa persona... Eh, no quedamos en nada. Y eso es algo gracioso. Quedó el comentario y es que... ¿Tienes suerte de que pasara por aquí? ¿Qué veces? Lo estaba a punto de decir que tienes suerte de haberme encontrado. Mira, el último ingrediente. Gotas de especia azucarada. Cada vez que nos encontramos tengo más problemas. ¿Has visto algo de Superabono? Hay un poco en aquella botella del aparador. Ya lo tenemos todo. Trae unas cuantas amapolas. Para la próxima. Vale. Me estoy desviando mucho de la historia. Perdón. El caso es que este muchacho, el del fandom chino, le hice la demo de las voces. Y sí, fue la primera. La primera sí me dijo... Eh... ¿Sabes qué? Tú... Quedó mal esta parte. Y tal, tal. Yo al escucharla... Al escuchar mi voz, al hacerlo también... Sí sentí que quedó mal. Y fue así de... Ok. Yo lo arreglo y al rato te mando otra vez los audios o mañana. Y me dijo, está bien, no hay problema. El único problema para mí es que esto lo pidió de viernes para el lunes. ¿Sabes? Y fue así de... Va, me voy a tomar el viernes un poco para ver cómo se hace. Para ver la escena. Para ver todo. Porque literalmente yo... Yo trabajo con escena. Yo no soy actor de doblaje como tal. Yo trabajo con escena. Intento replicar lo que es la escena en español. ¿En español? Eh... Ya sé en español o en inglés. La intento replicar. El... Y... Este muchacho me dijo... Me... Este... Joder con el panchis. ¡Ah! Bueno, me entero de tu puta madre. Perdón, es que me enteré. Eh... El problema es que no... No me fue... Ay, ¿cómo lo digo? No fue que él me fuera y me dijera al día siguiente. Oye, ¿sabes qué? Esto quedó mal. ¿Me lo puedes volver a hacer? No, ese es el problema. El problema es que nos dijo... Son audios de fondo. Eh... Los necesitan... Como son audios simples... Eh... Que no requieren mucha... Exaltación. Mucha... Cosas... De sal por el observatorio. Desde allí vuelve a la aldea. Esta estrella es para tu actuación esterar. Puede que te abra alguna que otra puerta. No... Es que no lo puedo decir. No... Es que no lo puedo decir. No... Y yo se los hice bien. El problema que siento yo que fue... Eh... Tanto... Fue el error suyo... Es este... Eh... Revisarlos el último día. Es como si yo... Eh... Realmente hiciera fanbooks con más personas... Y les dijera... Eh... Oye... ¿Sabes qué? Necesito los audios para tal fecha. Eh... Y me dice... Sí, no hay problema. Eh... Me manda los audios... A... Antes de la fecha que yo le pedí. Lo cual es genial. Porque con eso ya puedo empezar yo a... A trabajar. Y... Eh... No lo reviso hasta el día mismo que yo ya tengo que entregar el proyecto. Es un poco eso lo que me molestó. Que hizo el muchacho este. De... Pues... ¿Sabes qué? Eh... ¿Por dónde dijo que salió el viejito? ¿Por el auditorio? Es lo que hizo el muchacho este. Que me molestó bastante eso. Eh... No revisó los audios hasta el final. No revisó los audios hasta el último día que se tenía para entregarlos. Y fue ahí cuando me dijo... Oye... Eh... Ya los escuché y todo eso. La interpretación en un audio está un poquito mal. Eh... ¿Puedes corregirla y todo eso? Y le dije... Sí, está bien. Yo la... Yo la puedo corregir y todo eso. Y... Y... Y ya David me pidió... Eh... De favor no seas malo. Porque al editor le pesa mucho esto. Eh... Intenta hacer los... Audios este... Pegados. Eh... No me mandes... Uno por uno. Mándamelo todos juntos. Eso también fue mierda. Ya se los mandé todos juntos. Todo eso. Y... Eh... Es que no sé cómo decirlo. Bien. Y con eso que me están atacando acá cada rato... Bien... Estant fuera un poco la nozra. ¡Suscríbete! 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 con eso ahora como se iba diciendo me distraigo bastante como se iba diciendo es que por donde tengo que ir voy a guardar aquí por cualquier cosa por el auditorio pero es que si ya vengo ahí del auditorio no vi nada no sé si tengo que apretarle algo mierda no 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 estoy pervidísimo y estoy doliendo bastante al hablar no 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 para mí grandes espectáculos de estrellas no 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 un mejor textura mmm bueno Estoy viendo si hace algo en los botones Pero no No, no hace nada ¿Por dónde es? No, no, no Bueno, a ver No quiero cómo salir de aquí Voy a seguir la historia Me dice el muchacho El mismo día que supone que ya debía de entregar él al editor Puedes corregirme esto tal 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 y yo decide vale lo voy a intentar corregir Lo corrijo entre comillas corregir porque había cosas que no tenía que corregir ni de broma Y te lo digo yo que soy el que lo hizo Y me dijo No, tampoco es así Total, toda la semana que supone que debíamos de entregar el proyecto Bueno, que él debía entregar ya los audios al editor Se la pasó diciéndome No, no es así Que quién sabe Que todo un drama Estoy sincero Todo un drama Para el final Decirme ¿Sabes qué? ¿Tienes tal para hablar por ahí? Yo le dije Sí, tengo Discord Para hablar por ahí Y me dice Ah, ok, perfecto Para que por ahí Hablemos con el editor Tú y yo Y que veas Que esto está fallando Y todo eso Y es así de Oye Directamente Dime por favor Si realmente Mi voz me queda al personaje O si realmente Ya te echaste tú para atrás Con esto Y no me quieras a mí hacer Quedar mal ¿Sabes? Porque No me lo tomo a juego No me lo tomo a juego Realmente yo Le vi potencial a eso Le vi Dije De aquí estoy De aquí puedo salir De aquí puedo sacar Algo Bastante bueno Al menos Para mí Y al final Para que el muchacho Que está dirigiendo todo esto Me diga Oye Este ¿Sabes qué? No, a ver No, que lo creo No te lo puedo Guardé con vida ¿No? Guardé con algo de vida Ay sí Vale Para que al final El muchacho Que está llevando todo esto Me diga Eso De que al final No Yo digo que Se retractó De mí Más que nada Porque Yo vengo con la idea De Esto es un fandom Esto Esto no va a ser Oficial No van a Decir Este Lo estudo de animación Chino Vamos a Vamos a Vamos a dejar Que estos muchachos Hagan Hagan Este Hagan El fandom Hagan el doblaje Oficial De la serie Y todo eso Que yo Yo ya vi De lo que trata La serie Y sí me interesó Sí me llegó a interesar En su momento Y por mí Créeme Me la pondría a ver Hoy mismo Mañana O así Me la llevaría Tranquilo Viendo la serie Y aprendiendo un poco De los personajes Porque al final Eso es lo que A mí me termina gustando De los proyectos En los que me pongo O las voces En las que me gustaría Participar Ah Pero pues En sí Yo creo que ya Estoy fuera del proyecto Como es Más que obvio Así que Pues nada Voy dejando Por aquí Este capítulo Se me hizo Largo Porque estaba Por estaba hablando Y por perderme ¿Sabes? Así que Pues nada gente Espero que les haya gustado Nos vemos Hasta la próxima Chau